Llegó una nueva promoción al McDonald's que está bastante curiosa porque ahorita no es como que haya una nueva película, una nueva serie y así es, estoy hablando de la nueva promoción de Bob Esponja que acaba de salir en todas las cajitas felices de México Quédate a ver este video Esto si está bastante interesante porque si nos ponemos a pensar cada que sale una nueva promo de Bob Esponja o bueno, en su mayoría sale una película, una serie pero no, en esta ocasión simplemente se les dio la gana de que saliera una promo de Bob Esponja y déjenme decirles de que parece ser que es una de las promociones de Bob Esponja que más completa va a estar porque si recordarán en años anteriores, por allá del 2000 no sé, 2010, 2002, inclusive 2013 simplemente se incluía una figura pero aquí estoy viendo y también me tocó por aquí a un ladito les pondré una foto a ver si se capturó bien pero sí, o sea, que viene el personaje ya sea Gary, Bob Esponja ¿qué otras viene? me sacó de una que también aparece Sirenuman, Chico Percebe Sirenuman, ajá que aparece Sirenuman está bastante raro luego también la señora Puff no me acuerdo si la señora Puff también aparece pero qué curioso que no aparece ni creo que Calamardo Don Cangrejo ni Patricio o sea, que son los personajes principales a lo mejor y no sé decidieron sacar nuevos personajes pero eso está chilo y creo que la figura que más va a ser complicada de conseguir va a ser la de Sirenuman porque o sea cuando recuerdo de que McDonald's haya sacado una figura de Sirenuman coméntame tú en la parte de abajito cuál figura de toda esta promoción de Bob Esponja te gustaría ver y aquí pude conseguir esta figura de Bob Esponja ya llegó a todos los eh... Cinemex iba a decir a todos los McDonald's de México así que esto se va a poner bueno deja tu buen like y suscríbete a la parte de abajito para no perderte ninguno de los próximos videos voy a abrir este empaque a ver qué tal está algo que estaba viendo es de que el empaque de México es muchísimo más fácil de abrir que el empaque de Estados Unidos y... ok en primera instancia tenemos al crustáceo cascarudo quiero que se guachen la calidad como replicando la madera está muy buena luego aquí también vemos como los remaches inclusive aquí donde sale el humo cuando están cocinando las cangreburgers por la parte de atrás pues sí está hueco ¿no? pero o sea mínimo si da el gatazo de lejitos entre cerrándolos no mentira o sea de cerca si da el gatazo y luego me encanta también que viene para ponerle las etiquetas no sé si venga con puerta no creo ¿eh? pero vamos a ver si las etiquetas son de buena calidad aquí pondré al crustáceo cascarudo y fíjense que creo no estoy seguro pero creo que esta era mi figura favorita por el simple hecho de que incluía el crustáceo cascarudo pero hará falta ver todas las demás para estarlas comparando también aquí también vemos al personaje del... ¡oh! ¡qué cool eh! está más cool de lo que pensaba porque tiene viene incluido el sombrerito la espátula viene bien pintado aparte bueno ahí se quedó sin pintar el... sí vaya el cinturón pero todo lo demás está muy bien hecho déjenme decirles a ver voy a sacar la figura de Bob Toronja y... los pies se pueden mover ¡ahí ven sí! los pies se pueden mover a la bestia que sí algo le tronó ¡órale! hasta la basecita de los pies bien cuidada y toda la cosa ¿eh? yo creo que estas figuras están tan bien detalladas porque ahorita la cajita feliz cuesta aproximadamente como 95 pesos si mal no recuerdo o sea que ya subió bastante el precio me acuerdo que cuando iniciamos esta sección de abriendo las cajitas felices costaba como 79 luego subió 89 y ahora 95 quién sabe si termina en 100 pesos 120 yo creo que a como vamos si va a terminar ¿se imaginan? una cajita feliz a 200 pesos ¡no hombre! eso ya estaría súper complicado de poder conseguir cualquier figura que venga saliendo en la cajita feliz pero sí está bastante chilo todo el detalle que tiene esta figura también se le puede mover el brazo a ver es como de un plástico bastante flexible déjenme decirles a la bestia algo le tronó también ¡ah! hace mecanismo ahora mecanismo ya saben que algunas figuras de Bob bueno de Bob Esponja no de McDonald's hacen mecanismo pero parece que no esta simplemente está ahí quieta dice el año a mí me gusta cuando dicen el año porque o sea conforme va pasando el tiempo luego te las puedes topar en un tianguis o yo que sé y dices ¡ah! órale de tal promo de tal año y está bastante chido me encanta el detalle del espátulo sinceramente creo que lo que más me encanta de esta figura es el sombrerito y el espátulo está muy pero que muy cool luego también los zapatos súper bien el molde y luego aquí también estoy viendo las etiquetas y algo más aquí que no comprendo bien qué vaya a ser pero esto lo vamos a dejar al final al rato no que se haya colado una pieza extra en este paquete aquí vemos las oh las etiquetas eh eh no manches es como el meme eh qué chilo se imaginan que incluye stickers de memes eso estaría muy pero que muy cool vean de Krusty Krab el crustáceo cascarudo ¡ah! también vienen las etiquetas para ponerle al crustáceo cascarudo simulando como si fueran las ventas oigan está muy cool esta cosa creo que es una de las mejores promos de Bo Esponja lo dije al principio de mi video y lo reafirmo ahorita mismo sin lugar a duda es de las mejores y eso que me topo con bares de Bo Esponja pero si está muy cool esta a ver lo pondré por aquí o sea yo creo que esos que eran 15 pesos que le subieron a la cajita feliz si es para mejorar de esta manera la calidad de los productos vale totalmente la pena miren no manches o sea nomás le pusimos el letrero y ya le da una muy buena vista inclusive si eres artístico si te gusta todas las manualidades le puedes dar más detalles porque creo que esta parte que simula como si fuera la concha del mar es de color morado no si mal no recuerdo todo este borde así que también lo podrías estar pintando todo alrededor y también en la parte de acá abajo va agarrando forma va agarrando su forma el buen crustáceo cascarudo también aquí tenemos las ventanas con los peces 2p este repetido no creía que era repetido pero no oigan está bastante chilo a ver voy a sacar la primera ventana la pondré por el lado como ya ahí venía del lado izquierdo igual de igual manera lo pondré del lado izquierdo oigan que chilo está o sea no tuve el gatazo sinceramente ya no más falta que incluya la puerta al rato no aunque estas etiquetas creo que del Bob Esponja y del Don Cangrejo ahí vemos ahí está y está enfocando las patitas como si estuviera caminando también creo que simplemente son etiquetas para que la puedas pegar en tu cuaderno o sea en cualquier parte directamente hay muchas personas que lo pegan en las puertas de su habitación y así va quedando me intriga saber para qué son estas ranuras o sea será que se puedan conectar entre sí las demás figuras que te salen en la cajita feliz porque creo que Gary viene con una pie o sea vienen varias o sea Sirenoman creo que viene con el edificio ese de donde se quedaban a vivir con Chico Percebe así que se va a poner bastante cool cuando las vayamos consiguiendo muy bien ya simplemente me quedan dos etiquetas solo que estas las dejaré hasta el final la que si te dice la fecha es las etiquetas 2022 y esto me saca de onda miren yo les había dicho que no aparecía Calamardo y aquí tenemos a Calamardo en este como no son etiquetas es como de ese cartón que es un poco duro vaya aquí aparecen las mesas oh no ma no te pases de lanza creo que ya sé para qué es esta pieza oigan esto se va a poner muy pero muy chile ah las banderas también eh ah entonces las ranuras que venía aquí el crucecito cascarudo era para poner las banderas no o sea es lo que se me viene ay se me cayó es lo que se me viene a la mente a ver a ver coméntame la parte que abajo a ver el que le atine bueno no el que le atine el que sepa de cuáles son todas estas banderas desde la 1 2 3 4 5 estas 5 banderas coméntame la parte que abajito y te estaré dando corazoncito y al rato no que ni siquiera existen y sean creadas directamente por la serie pero estará interesante estarlos leyendo a ver si lo puedo introducir bien queda un poquito flojo eh no queda tan tan bien estas banderas pero ahí le estamos haciendo la lucha y ahí está no manches eh o sea cada cada etiqueta cada cartoncito que le vayamos agregando le van dando más y más vista a todo el crustáceo casquerudo voy a seguir sacando las etiquetas aquí podemos también ver a calamardo como en este bote en la caja registradora luego aquí también vemos no sé que sea esto o sea es de color azul ni idea eh ni idea de que sea esta cosa azul pero lo vamos a sacar con delicadeza para que no se termine rompiendo oh la bestia lo primero que les digo y lo primero que pasa pero creo que no pasó a mayor es porque se rompió simplemente todo el borde otra mesita y ya es simplemente todo hasta parece como si fuera la cara de un payaso ¿no? y vamos a sacar la última pieza que viene en el empaque no manches o sea no me digas que esto es para poder poner estas cositas ¿será? no lo entiendo eh o sea no sé que sea esto a ver a ver a ver que no venía instructivo ok esta cosa es para que lo pongamos aquí ah ok muy bien ah es la arena uuuu con toda mi textura de arena eh bastante cool si esto es para que lo pongamos aquí entonces creo que aquí irá calamardo ah ok por eso tiene esa forma para que se sujete bien ok creo que aquí iría calamardo ok creo que estas piezas son las que ah son las puertas no le había agarrado forma pero ya 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 estas partes son las puertas ok creo que son las puertas ah no ya entendí a ver a ver a ver a ver si esto no manches y yo al principio del video les dije creen que vaya a incluir las puertas son para esta parte ok 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 ya entendí entonces cuáles son las que están más pegadas deberían ir aquí no a ver introducimos una ahí y la otra puerta por acá pero entonces donde irían las mesas ok y si conectan bastante bien si las movemos un poquito para acá ok creo que si iría a ver vamos a hacer la prueba aún falta poner bastante de esos cartoncitos y lo conectamos no se quiere conectar bien oigan pues ahí medio chafón en las puertas no pero ya con un poquito más de cuidado si las podremos acomodar bastante bien ahí vemos a calamardo pero entonces donde irían las mesas porque me saca un poco de onda que las mesas estén atrás de calamardo o sea porque estarían atrás no tendría mucho sentido pero igual de igual manera se las vamos a poner una por aquí a lo mejor y yo lo estoy haciendo al revés a lo mejor y esto debería de ir a la bestia que onda se me está deshaciendo de esta mesita literalmente a ver la voy a intentar meter con cuidado ahí está ahí está ya se metió una mesa y por último la última mesa también con cuidado para que no se vaya a deshacer oigan pues está bastante cool o sea le metieron bastante coco bastante ingenio o sea hasta las puertas las ventanas las banderas el letrero del crustáceo cascarudo hasta esta parte viene coloreada de color azul donde sale el humo de las cangeburgers y si le das la vuelta por la parte de atrás ves ahí que está bastante bien bastante bien detallado me encantó aunque yo creo que ahí se le podría hacer algo para no sé de qué manera doblarlo o algo así imagínense que también tenga la función de puerta eso ya estaría súper súper loco así que ya está ah bueno 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 antes de disparar el video le quería hacer una comparación ya lo estaba dispiando yo le quería hacer una comparación de la figura al crustáceo cascarudo a ver si los tuviera que calificar yo creo que al bobe esponja le doy un es que está bien chilo eh le tengo que dar un 10 de 10 porque me encantó que tuviera el detalle de la gorra el detalle de la espátula casi nunca vemos eso en figuras de bobe esponja casi siempre se olvidan del gorro o de la espátula y se imaginan que hubiera sido la espátula durada del capítulo donde se llama no todo lo que brilla es oro este capítulo como lo pasan en el canal 5 ese capítulo coméntame tú en la parte cabajito cuál es tu capítulo favorito del bobe esponja y si también recuerdas ese capítulo que te comento de no todo lo que brilla es oro y al crustáceo cascarudo les digo la neta también le doy un 10 de 10 porque se esmeraron mucho en hacerlo súper detallado así que en resumen esta promoción de bobe esponja vale totalmente la pena si te interesa pues los productos de bobe esponja porque si está muy pero muy bien detallado todo lo que te viene incluido en la cajita feliz y luego aparte te llevas una hamburguesa las papitas el yogur el jugo o sea todo el kit completo yo creo que esta cosa por sí sola podría llegar a costar inclusive más de 100 pesos así que ya sabes si te encantó este video viendo la figura de bobe esponja y también el crustáceo cascarudo suscríbete en la parte que abajo que esto en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este sin más que decir yo me despido gente los veo en un próximo video adiós